¿Qué dices, amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos despistamos un momento. Aisha todavía está dormida y muy sena. Yo quiero desayunar con el ratón. Pa, pero Aisha está bien emocionada. ¿Ya ibas a comer la rosca de reyes? La rosca un trocito. Si me toca, me toca. Pa, Aisha está bien emocionada para partirla todos juntos. Yo pensé, oh, su madre. Mira, hasta ni me dejas peinarme. Yo pensé que toda una ceremonia, cantamos los reyes magos, esto y otro. No hay nada de ceremonia. Aquí a la mañana mi padre tiene su café. Ceremonia, ¿qué quieres? Tash, y se va a comer el pedazo y si le toca al niño se pone la corona y chao, ¿no? Así es, ¿no? ¿Qué llamáramos a los mariachis o qué? La despierto para que ya la partimos y ya puede desayunar Moisés. ¿Quién quiere comer rosca de reyes? Aisha ya yo está cortando la rosquita. ¿Quieres verla? Voy a comerla yo también. Vamos, vamos. Vamos, ya le hubiera tocado el niño a mi padre. No se quiere despertar. Tiene frío. Es que hace mucho frío hoy. Está todo blanquito por ahí. ¿Y esto cuándo sabemos si nos ganamos? Mañana, pon aquí que es muy buena tira de control. Pues a ver si nos toca. Esta es la corona para quién? Para que le toque el niño Jesús. Yo no he empezado nada, ¿eh? La hemos comprado hace varios días. Te he quitado el tabaco. Me da la ternura verlo en la mañana. Sí, ¿no? Se pone todo esto aquí enfrente como si se lo comiera todo. Oye, vosotros andabais ahí hablando, discutiendo, yo qué sé. Esto hay que ir cortando trozos para ir comiendo y cuando muerdes, si muerdes, ¡ay, me tocó! ¡Me tocó! ¡Soy yo que eres el rey! Te he quitado las ganas de empezar. No, no, Moisés, ya, ándale. ¿Qué cojo? Ándale, ya, ya. ¿Cojo yo el verde? Y no es como en México, que allí me ríe, aquí no, no tiene que pagar nadie nada, no sé qué historias hay allí, el que le toque el leso que paga, no sé qué, paga una cena, paga no sé qué historias. México es el niño Dios cuando te tocan la rosca de reyes. Pues tienes que poner los tamales el 2 de febrero, tienes que invitar a todas las demás personas, o sea, es como la bendición de poder invitar a la gente. Pero dice Martín que que le toca al niño Jesús, tiene que pagar la comida, todo. En Suiza normalmente eres el rey, te dan una coronita en el empate. Eso lo decía yo, que te dicen y todo. Sí. Pero aquí es al contrario, paga. Entonces aquí no quieres tener al niño Jesús, ¿no? Mejor no comer nada. Dios mío, mi amor, estás cortado de arrosqueres. El que le toca a ese monito, está bendito, está bendecido por Dios. Pero bueno, pero ¿qué bendición? No es bendición. Para mí, oye, si después con los que estamos aquí en la tierra, tiene que pagarle la cena o no sé qué. No, no es ninguna bendición. Yo no quiero que me toque. Dios lo dice que es mejor dar que recibir. Si te toca para invitar aquí a la gente, ¿cómo es? Me voy a invitar yo, no, no, no. ¿Por qué no? No, que yo de hecho soy europeo. Chécalo con la mano, ¿si te tocó a mí? A ver. ¿Qué pasó? Yo cojo de aquí, que ya sé que salió. Yo creo que mi padre es capaz de tragarle al niño Dios para no... ¿Qué pasó? ¿Sí te tocó igual? Eso. Eso. ¿Qué es una mujer? Es el niño Dios. Y a ti te toca invitar. ¿Qué? ¿Ya te quieres ir sin invitar a nadie? No, 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 no. Vamos a ver tantos niños ahí metidos. Y aquí, si te toca, no sé si es el rey o el niño Dios, ya me tiene confundido, pero si te toca el muñequito, tú eres el rey y los demás te tienen que servir como un rey. Viciarte. Yo parto mi trozo. Oye, yo estoy desayunando ya. Mirad vosotros. Aquí no es como en México, así que... ¿Qué no me ha tocado? ¿No te tocó? Oye, ¿es el trozo? ¿Es mucho más grande que esto? No, no, voy a partir un... ¿Cuántos? Sí, pero si no se corta. Que muy mal hecho ya. ¿Tú eliges el pedazo? Ah, pero si no cortas, sí. Tú no puedes cortar todo ya. No, no. Yo he empezado aquí. Ahora el siguiente puede seguir aquí o cortar ahí. Ah, no. Y se va cortando así. Bueno, agarra este pedazo. A ver. ¿Qué hay ahí dentro? No. Estoy mordiendo. Espera, espera. Estoy mordiendo. Ahí se, ¿cuál que eres tú? Ah, hay que ir mordiendo. Claro. No puedes tocar. ¿No puedes tocar? No. Porque hay muchos que tocan, tocan y después cogen otro, ¿no? No. Bueno, yo agarro este. ¿Qué? Yo te desataste a la torera. ¿Era este o aquel? ¿Qué? No pueden quedar sueltos allí los trozos. Te lo estoy diciendo. Tenías que haber cogido este o otro trozo. Yo quiero este. ¿Cuál? Este. Ahí ya puedes cortar. Lo tienes que esperar hasta que coma alguien más el trozo. Está muy rica. Me como también este. Mira, para que no haya quejas, ¿eh? ¿Quieres comer ese? Con cuidado. No te lo vayas a tragar, ¿eh? A lo mejor no lo muerdes y lo tragas. Con cuidado. Pero aquí está dentro el niño Jesús. No lo sé. ¿Dejamos esta rosca para más tarde? Porque no hagana de trapa, ¿eh? Y cuando coma el segundo trozo, tenemos que comer todos los trozos. ¿Tú lo tienes? Vamos a ver. A mí no me tocó en el segundo pedazo. Por aquí tiene que estar. Ya, bueno, esto es para luego. Más al rato lo comemos de nuevo, ¿verdad? Cerramos. Es chiquito, ¿verdad? Es chiquito. Aquí dentro debe estar. No está. Cerramos la caja. Mételo en una caja fuerte. Que nadie vaya aquí a manosearlo. Esa mañana empezó muy espontáneo. Solamente me la voy a probar. No, no, no se puede hacer eso, hija. Es para que le toque. Esto va en serio. Esto es muy en serio, ¿eh? Melchor, sí, yo sé que estás muy ocupado. Justamente el otro día hablé con los reyes magos. Mira, mira. Yo hablo. Que te vean, hija. Hola. 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 ¿Cómo estás? Poder saludarte. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, aquí está Aisha. No te veas, Aisha. Sabíamos que no los ibas a contestar. Mira. Estarías bailando. Sabemos que te gusta mucho. Ah, sí, te gusta bailar, ¿verdad? Por eso Aisha sabe que yo tengo una comunicación directa con los reyes magos. Hoy te vemos en León, en la cabalgata. ¿Sí lo quieres ver tú hoy en la cabalgata? Sí. Y Aisha también quisiera abrir su regalo porque ya partimos la rosca. ¿Podemos abrir el regalo? Hemos empezado para desayunar, como Dios manda, ¿verdad? Claro. Pero no nos ha tocado todavía a nadie. Es el rey magos, ¿no? Es tus amigos de allí. Háblale con respeto, dice Aisha. Perdón, perdón. Me está echando la bronca a mi nieta. Me dijeron que sí lo puedes abrir. Vamos a abrirlo entonces. ¡Ya pillado! Voy a quitar el niño Jesús porque es de vidrio. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¿Cómo sabían esto? ¿Para pintarse la cara la niña? Sante para tatuajes. Es diferente que el otro de mí y yo. A ver, tiene para hacer brillos. ¿Quieres abrirlo, Aisha? ¡Wow! ¡Wow! Tiene figuras súper chulas. Y este es diferente, mira. Lo puedes poner encima de la piel así. Y se queda el todo lo brilloso. Uno, a Yayo, ¿no? Como un señor cortando el césped. Aquí duele el señor cortando el césped. ¿Ya ves? Ahí el señor corta. ¿Dónde lo ponemos, Aisha? Ahí, en el brazo. ¿Apretáselo bien? ¿O sí? ¡Ah! Mira qué bien, oye. Mira qué bien, oye. A mí no me dolió. Tú lo vas a hacer después, mi amor, ¿vale? Y faltan estos. ¡Wow! ¡No, no! ¡Uy, no es brillante! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ahí, ahí lo tienes. Muy bien. ¿Qué quedó ahí? Parece un lunar, pa. ¿Sí, un lunar? Sí. ¿Y ahora qué? Escúchame, pero ahora ya no pone ningún color. ¿Quieres arcoiris? De oro. Oro. No, arcoiris, pa, porque si no, no sé. Pues también tengo que decir lo que tú quieras. No, ¿verdad? Es oro, oro. ¿Cómo me va a quedar? Muy bien. ¿Sí? Hacia abajo. ¡Uy, que se ha pegado! Se ha pegado. Oye, así no puedo. Así no puedo andar así por la calle, hija. Muy bien. ¿Qué has hecho ahí, hija? ¡Ah, ya! ¡Ay, me has hecho daño! Creo que ya quedó, mira. ¿Ah? Está bonito. Igual otro aquí, ¿no? ¡No, sí! Vale, ya ves que... Muy bien, muy bien, lo hice muy bien. ¿Brillantes a ella o no? No, no, no. Brillantes, qué brillantes. Los brillantes son para las niñas. ¿A esa me vas a hacer uno también a mí? No. ¿Solo, Yayo? A papi no se lo vas a hacer, hija. Porque no veo la calcamonía, hombre, me queda. ¿A esa sí? ¿Dónde está? ¿A esa? ¿A quién la ves? Oye, pero esa no la llevo ahí puesta, sí. Es como una cagada de una paloma. ¿Qué, la dejo ahí puesta o qué? ¿Cuál? Es que ya no... ¿Cuál? 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 ¿Cuál es la guija? Te pones un sombrero. Muy buena. Sí, señora, me pongo un sombrero, ¿vale? Mira qué bien escondido está el arte de Aisha. ¿Se ve mucho? Me bronceo nada más viendo el reflejo del sol en la calcamonía que traes en la cabeza. Vamos a comer. ¿Qué tenemos aquí hoy? Alubias con almejas, eso está bien. Ensalada de cecina y queso. A este me gusta. Una ensalada de cecina. Alubias con almejas. Y Nancy. Sí, una paella. La segunda ronda, el cordon bleu. Un salmolídeos, ¿eh? Otro cordon bleu para ti también, ¿eh? Ya tenemos que irnos porque empieza, ¿qué, Aisha? Eh, la calva del gato. Está ahí en la plaza principal. Empiezan a salir los, ¿quiénes? Los reyes magos. ¿Qué te gusta más, Santa Claus o los reyes magos? Los reyes magos. Porque ellos te llaman y eso me gusta. Por ahí adelante empieza la cabalgata. Está bien lleno. Aquí la calle ya la cortaron. De ambos lados hay gente esperando. ¿Vas a chicar? No los veo aún, Aisha. ¿Tú los ves? ¿Ves ahí los rojos? ¿Son ellos? Sí, hay que regresar a mostrar un rojo rápido, rápido, rápido. Aisha. El carro rojo de los reyes magos. ¿Eh? ¿Dónde está el carro rojo? Ahí más, más, más. ¿Por aquí? ¿Por ahí? Ya vimos el carro. Están llegando, pero justamente también ahorita está empezando a llover. Vamos a ver si alcanzamos a ver algo. ¿Ya está llegando por ahí? No, ya cargame. ¿Ve la luzes? No. ¿Vasper, Valtazar? Tú me quitas la gorra así y la pones así para que te echen caramelo. Ya viene la carriota, la carriola, digo, la máquina. Esa es la estrella que siguen los reyes magos. Ya está intentando conseguir dulces. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡École! Ahí viene, eh, Valtazar, ¿no? Con todo el solo, ¿eh? Cuando se entra y todo, la cumbia, la rumba aquí. ¡Ven a la noche, güey! ¡Ven a la noche, güey! ¡Ven a la noche, güey! En familia tenemos ensalada, tenemos carnita, tenemos pastita, y tenemos dibujos animados. Ya, y ya le dené también. ¿Tú qué comes? De todo un poco. This is my place. This is mine. No tanto. Yo creo que lo tengo. Nooo. Solo falta un trozo. Yo, de momento no. Voy a probar otro. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tienes? ¿Qué es eso esa? ¿Tú tienes el rey? La reina, toca las trompetas. Pensaba que tú lo tenías pero yo lo tengo, ¿verdad? Hola reina. Hola. Es la reina. Puedes escoger qué hacemos. Pasaporte. Un avión. ¿Un avión? Droga. ¿Qué son estos, Sasha? Passport. Este es de mis. ¿Mi passport? Ya. Ya. Yo. Muy bien. Pa, no mires el Barcelona que te vas a deprimir. Ya tenemos el vuelo. Una computadora para ver la tela. ¿Para ver la tela en el avión? Este es atrás y tú. Ah, es para ver la tela atrás. Ya le mandamos que ya está viejo. Deberían haberlo sabido cuando pucharon. Yo también, déjame. ¿Cuánto pesa? Eh, a ver, respiro. ¿Aquí tiene mi pasaporte? Sí. Ok. ¿Dónde va este vuelo? India. ¿Ese va a India? Sí, este va a India. ¿Estamos todos? Señorita Aisha. El asiento 2. ¿Este es el asiento 2? Correcto. El asiento 3. ¿Quieres venir? No. Última llamada, ya voy a volar. Cuidado, cuidado. Yo quiero una pasta boloñesa. ¿Esto es el carrito? Sí. Ah, qué rico. Esa es mi boloñesa. Gracias. ¿Todos hacia abajo Aisha? Sí. Amor. Sí. Bienvenidos a la India. Estamos listos para nuestra rutina de dormir. Que la vida me cueste. Lloronda. No dejaré de quererte. Me encantó este. Hay mucho viento para entrar a la casa del abuelo. Y la niña se resbaló. ¿Esta es la casa? Elena. Se transformó en un barco. Ya acabamos el cuento. Y todos quedaron conmigo. Ya nos quedamos con cosillas aquí. Así que vamos a disfrutarlo. No. 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 ¿Qué?